Mi nombre es Rosita Ortega y soy la prima hermana de Vanessa Landínez Ortega. Gracias por atendernos. Rosita, en cuanto a que nos hicieras el relato de qué impacto tuvo la familia o cómo la familia afrontó esta situación y ha venido afrontando esta situación desde el inicio en que ustedes se enteran del asesinato de Vanessa. Hace casi siete años mi familia despertó un domingo 20 de octubre del 2019 con la noticia de que después de casi 48 horas de desaparición Vanessa había sido encontrada en una morgue en la ciudad de Ambato. A partir de ello, nosotros buscamos buscar la verdad alrededor de su muerte ya que se trataba de una muerte violenta. Para nosotros ha significado la postergación de nuestros sueños, de nuestra vida de nuestros proyectos como personas y como familia porque buscar verdades, justicia y reparación después de la muerte violenta de una mujer significa la inversión de nuestras vidas concretas que han sido pausadas a causa de esta muerte. Nos organizamos buscando personas que nos defiendan en este escenario judicial que muchas veces es lejano para las familias porque no sabemos cómo afrontar una demanda no sabemos cuánto cuesta, no sabemos si lo están haciendo bien si quienes nos están representando tienen especialidad en derechos humanos, en género para poder atender esto y la verdad es que la primera vez no nos fue bien precisamente porque no hay acceso a la justicia para las familias de las víctimas porque en este país son muy pocos las profesionales o profesionales que están formados en este tema y eso ha significado para nosotros que se letargue el proceso de búsqueda de justicia y muchas veces nos llevemos sin sabores. Hemos tenido que muchas veces cumplir las funciones de detectives, acudir a fiscalías innumerables veces, escuchar testimonios, ser revictimizados muchas veces, que Vanessa sea culpabilizada sobre su propia muerte. En este punto quería detenerme porque el hecho es que se atentó contra la memoria y contra la integridad de Vanessa. Esa fue una de las estrategias de la parte acusada. ¿Cómo fue esto? Sí, es muy importante poder hablar de esto, sobre la culpabilización de las víctimas y en el caso de Vanessa es muy importante porque no solo la parte del acusado jugó con esta estrategia de responsabilizarle a ella de su propia muerte y sentarle a ella en el banquillo de los acusados, sino que también los medios de comunicación de la ciudad de Ambato usaron de muy mala manera, desprestigiaron la memoria de Vanessa también culpándole sobre su propia muerte. Entonces lo que hubo fue una estrategia de la defensoría técnica del agresor, del homicida, más los medios de comunicación de acá que organizaron un escenario en el que Vanessa por todos lados sería la culpable de su propia muerte y en ese sentido se vertió impreoperios en su memoria, se le culpó de que por qué una madre anda a tantas altas horas de la noche sola y no se buscó cuáles eran los indicios con pericias técnicas sobre cuál fue el origen de la causa de su muerte. En ese sentido fue muy perversa esta estrategia de la defensoría técnica del homicida y también la inoperancia del sistema de justicia, los medios de comunicación y la indiferencia de esta ciudad de Ambato, que es la capital de la segunda provincia con más altos índices de violencia de género contra las mujeres. ¿Cuáles eran los argumentos que se usaban contra Vanessa? Decían que ella estaba alcoholizada, con muchos grados de alcohol, lo cual no fue verdad por las pericias que se hicieron. Se decía que ella estaba violenta, muy violenta, y que ella ocasionó una pelea con el agresor y con ello justificaban que él le haya golpeado de la forma brutal en la que él la golpeó y la agredió hasta ocasionarle la muerte. Decían que ella se había caído, que finalmente la causa de su muerte fue una caída a causa del alcohol. Entonces también hablaban de que se trataba de que ella llevaba una vida sexual como inapropiada para una madre. Entonces buscaban cualquier forma de acusarla, como se les estigmatiza a las mujeres, como se nos estigmatiza a nosotras por andar solas en la calle y esa fue una de las cosas que usaron en su contra. Rosita, mencionaba Ana Cristina que la familia ha sido intimidada, la familia ha tenido hoy medidas de protección. ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Quiénes les han intimidado? ¿De qué maneras? ¿Y cómo ustedes han resistido esta situación? La familia del homicida vive al frente de nuestra casa, de la casa de mi abuelita. Uno de sus tíos vive al frente de su casa y para nosotros vivir al frente de ellos ha sido una cuestión de sobrevivencia muy complicada porque es una familia grande de muchos recursos económicos que ha sabido usar bien estrategias entre redes sociales, medios de comunicación locales, para publicar, por ejemplo, cómo está el caso judicialmente y decir cómo, detallar cómo estaba vestida Vanessa esa noche y buscar razones para explicar por qué ella era la culpable. Repartir volantes por toda la ciudad los días anteriores del juicio diciendo por qué el homicida era inocente, desprestigiando la memoria de Vanessa. Cuando son fiestas de Navidad o de fin de año y ellos realizan fiestas alrededor, al frente de nuestra casa, siempre nos hacen sentir esa presencia de que son más y de que son más fuertes. Y vivir con eso ha sido muy duro, ¿no? Muy duro de llevar. Llevar el duelo de Vanessa, llevar esta carga que ha significado buscar justicia y sobre todo también llevar esta carga de la intimidación que ha generado esta familia ha sido complicada. Recuerdo una vez que yo fui a una de las diligencias en fiscalía, un familiar del homicida se acercó y me dijo que en una suerte de intimidación de que deberíamos buscar bien cómo hacer esta búsqueda de justicia porque ellos quisieran ayudarnos, pero nosotros no les estamos poniendo fácil a ellos y que yo sentí que esto para mí fue una intimidación, no era necesario decirme cómo hacer las cosas y cómo buscar justicia. Entonces han sido varios intentos sistemáticos de hacernos desistir de la causa y hacernos sentir el poder que tienen para que esto suceda así, ¿no? Rosita, ¿cuál ha sido el apoyo? ¿Ustedes cómo han visto las organizaciones de las mujeres en este caso? ¿Cómo ha sido esa relación? ¿Ustedes han fortalecido esa relación? ¿Cómo la han visto? Bueno, esto sucede un año antes de la tipificación del femicidio en Ecuador y ya el movimiento de mujeres y feministas en Ecuador venía trabajando esto a nivel nacional, pero también a nivel regional, en Sudamérica, Latinoamérica. Hay una movilización en México, en Argentina, por los temas de femicidio y el movimiento feminista joven, sobre todo de Quito, se organiza y crea la plataforma Justicia para Vanessa que articula varias colectivas de Quito y lo que hacen es acompañar a mi familia haciendo plantones para reivindicar la imagen y la memoria que habían logrado desprestigiar los medios y construyeron una suerte de justicia feminista, ¿no? tomándose el espacio público, rompiendo con la forma oficial de transmitir la noticia de los medios que era como con Crónica Roja, ¿no? Entonces un poco se logra transformar la forma de abordar estas noticias de violencia de género con las mujeres y más tarde la plataforma Justicia para Vanessa es una de las convocantes a la primera marcha contra la violencia de género y feminicida en el Ecuador que es Vivas Nos Queremos, conjunto con otras familias de víctimas. Entonces creo que esa organización en torno a las muertes de nuestras hermanas es clave en conjunto con las organizaciones de mujeres y feministas porque son quienes logran acompañar de una forma más cercana a los derechos humanos, cercana a los derechos de las mujeres que era lo que no estaba existiendo en este país y que ha permitido que muchos casos logren alcanzar instancias de justicia. Finalmente, Rosita, ¿cuál es tu reflexión sobre todo esto? Hay varias reflexiones, ¿no? Una de ellas es cómo la violencia feminicida, la violencia de género contra las mujeres logra tocarte el cuerpo, ¿no? Como mujer, como hermana de una víctima, como familiares. La vida se detiene, ¿no? La vida no vuelve a ser la misma. Tienes que aprender a sobrevivir a esta muerte, a este duelo y a fortalecerte porque no puedes dejar que esta muerte quede en el olvido y en la impunidad. Y esta lucha se ha convertido en una forma de crear estrategias para buscar una vida digna para las mujeres, de intentar vivirla dignamente, de que la lucha entre mujeres articulada, organizada, si nos juntamos entre todas es posible que nosotras evitemos que más feminicidios sucedan y si es que ya sucedieron feminicidios podamos encontrar justicia y que estos casos no queden en impunidad y se naturalicen estas violencias. También creo que poder haber hecho esta lucha es la posibilidad para que los hijos o las hijas de las víctimas de feminicidio puedan contar con una memoria de lo que ha significado para sus familias buscar justicia a nombre de sus madres, de sus hermanas, de sus compañeras y que recuerden que hay la posibilidad de construir otras formas de justicia y que esto no vuelva a suceder y que no les pase a las nuevas generaciones que vienen. Gracias.